Ya he pasado varios días y aún sigo aquí No sé qué estaba pensando y qué rayos me metí Y que en un video diario yo tenía que subir Pero ya me está gustando y es por eso Por eso aún sigo aquí Por eso aún sigo aquí Dale like si te gustó este video Suscríbete y compártelo si no lo has hecho todavía Y dale a la campanita abajo para que se te recuerde Cuando subí de la historia, ¿ok? ¡Voy! ¡Adiós!